Yo no comprendo la razón Solo Dios El día vendrá Apunta lo que es así Otra vez es un desierto Yo también estuve ahí La vida parece no progresar Quieres cambiar más no puedes salir Quieres sombrado, un gran vacío interior Que nunca puedes definir Mirando a Dios ves lo que quieres ser Al ver que a ti ves tu realidad Y ya tendrá Y sin saber tu temporada cambiará Yo no comprendo la razón Solo Dios Y sin saber tu temporada cambiará Yo no comprendo la razón Solo Dios El día vendrá Exit 16, exit 1A U.S. 1 North, Newark Está bien ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¡Buenas palabras! Todavía es un desierto ¿Puede esto? ¡Hace poco estuve ahí! ¡Oh! En 3 quarters of a mile, exit to Menlo Park Drive. El día vendrá, sin saber tu temporada cambiará, yo no comprendo la razón, solo Dios, el día vendrá, y sin saber tu temporada cambiará, yo no comprendo la razón. Solo Dios, el día vendrá, en 1000 feet, exit right.